Manas y meras el corazón no logrará desipar jamás Es un ballo pasional, sensual, que te permite abandonarte al ballerino, al tanguero, sin tener impedimentos, el abrazo es un abrazo intenso, a veces también pasional, pero es una pasión que dura tres canciones, el tiempo de una tanda, que puede ser 12 minutos, en ese momento tú estás con él, él es con ti, se balla, quizás es un abrazo chiuso o puede ser un poco más abierto, pero es siempre un abrazo intenso. Música 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 Per l'uomo es una marcia in più che per la donna, porque es el hombre que conduce mientras la donna seduce, entonces es directamente el hombre que hace todo, lo que comienza. Música 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 Si festeggiano i cento anni della Cumparsita, que es un particolare tango, el más ballado al mundo, y han pedido el patrocinio y el sostegno de la Región de Liguria, por un bello evento, que seguramente per una serata, que la del 19 aprile, vivacizará el carlo felice, una serata davvero particolare, porque verremos ballar la Cumparsita, que será un modo de radunar, innanzitudo, los uruguayanos que son aquí en esta ciudad. Obviamente, é stata fatta dal Consolato, esta iniciativa, nosotros la hemos sostenido, pero es un momento en que, de hecho, se interaccionan tres centenarios, porque tenemos el centenario de la Cumparsita, que es el pretesto de fondo y el fattor principal. Pero, torno a este espectáculo, que creo que entusiasmerá, los apasionados, los genoveses, los que han emigrado en esta ciudad, pero creo que también muchos genoveses, a sentirse ya los números de los que se han prenotado para la serata. Pero, a esto se abina, ¿qué cosa? El centenario de Rotary, que ha deciso en esta misma serata, prima de hacer un evento, digamos, de festejamiento, pero luego de confluir a esta serata. Entonces, serán más de 600 Rotarianos de la ciudad, pero en arrivo del norte, que asistirán y homagerán a este centenario de la Cumparsita. En más, la beneficencia del Rotary andará all'Istituto Gaslini y a las emisiones del Instituto Gaslini en el centenario de la muerte de Giannina Gaslini. Música Música Música